La Cepal brindó detalles sobre el informe de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, titulado El estado del clima en América Latina y el Caribe correspondiente para el 2021, donde se pone de manifiesto sus profundas repercusiones en los ecosistemas, la inseguridad alimentaria e hídrica, la salud de las personas y la lucha contra la pobreza. Las tasas de deforestación fueron las más elevadas desde el 2009 y ello no solo perjudicó al medio ambiente, sino que además socavó las iniciativas de mitigación del cambio climático. Los glaciares andinos han perdido más del 30% de su superficie en menos de 50 años y la mega sequía que azota la zona central de Chile es la más pertinaz del último milenio. El huracán Gloria en 2019 causó más de 3.4 billones en daños. En 2021 fue otra temporada activa que muchos países pudieron experimentar, uno de estos diluvios que tuvimos y estas inundaciones, estas tormentas que nos traen tanto daño en el Caribe. Estos impactos hidroclimáticos fueron compuestos por unas erupciones de volcanos, también algunos sectores que causaron muchos daños y pérdidas. Y después hubieron unas lluvias pesadas y unas inundaciones a través de la región de las Américas, afectando nuestras fuentes de agua limpia, el desplazamiento de la gente y también incrementando la inseguridad alimenticia a través de todos estos conceptos. Y a través de los últimos 30 años del Caribe han experimentado más de 400 de estos eventos que vienen con el clima y como se ha informado a esta zona, esto va a continuar. En el informe se muestra que desafortunadamente los riesgos hidrometeorológicos, como las sequías, las olas de calor y de frío, los ciclones tropicales y las crecidas, han causado la pérdida de cientos de vidas, ocasionando graves daños en la producción agrícola y la infraestructura y han provocado desplazamiento de la población. Se prevé que la creciente subida del nivel del mar y el continuo calentamiento de los océanos sigan afectando a los medios de subsistencia, el turismo, la salud, la alimentación, la energía y la seguridad hídrica en las zonas costeras, en particular en las islas pequeñas y los países de América Central. El informe se presentó recientemente en el marco de una conferencia técnica regional para los países de América del Sur. Este es el segundo año en que la organización elabora este informe regional anual que se acompaña de gráficos interactivos y proporciona a las instancias decisorias información de carácter más local en la que fundamentar sus iniciativas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.